Jajajaja Es un piropo, es un piropo pa' los pollitos, habla de locos, habla de locos sin conversitos Creo un piropo, es un piropo pa' los pollitos, habla de locos, habla de locos sin conversitos Creo un piropo Dulce piropo para cantar, cuando algún pollo suele pasar, ellas se halagan, se hacen gritar, cuando te caen la cumbia bailar Dulce piropo para cantar, cuando algún pollo suele pasar, ellas se halagan, se hacen gritar, cuando te caen la cumbia bailar Y te digo te quiero, que me gusta el resierto, y te invito a los juegos, negrona y pechona Y te digo te quiero, que me gusta el resierto, y te invito a los juegos, negrona y pechona Y te digo te quiero, que me gusta el resierto, y te invito a los juegos, negrona y pechona Y te quiero, que me gusta el resierto, y te invito a los juegos, negrona y pechona Es un piropo, es un piropo pa' los pollitos, habla de locos Habla de locos y con versitos crea un piropo Es un piropo pa' los pollitos, habla de locos Habla de locos y con versitos crea un piropo Modo que halaga, modo de hablar, esa palabra intento cortar Esa mirada, ojos altas, chica arreglada, cuerpo especial Y te digo te quiero, que me gusta researte Y te invito a los huevos, negrona y pechona Y te digo te quiero, que me gusta researte Y te invito a los huevos, negrona y pechona Y te digo te quiero, que me gusta researte Y te invito a los huevos, negrona y pechona ¡Ajá! Y te invito a los huevos, negrona y pechona Y te invito a los huevos, negrona y pechona Es un piropo, es un piropo pa' los pollitos Habla de locos, habla de locos Habla de locos y con versitos crea un piropo Es un piropo pa' los pollitos Habla de locos, habla de locos Y con versitos crea un piropo Modo que halaga, modo de hablar, esa palabra intento cortar Esa mirada, ojos altas, chica arreglada, cuerpo especial ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!